Jajaja Venga va Da igual, da igual, da igual Va a ver rojísimo, va a ver rojísimo Ya estás bien Vale, vale, vale Cuidado, el sniper está abierto atrás ¡Lanzando humo! Me vienen, me vienen, me vienen, me vienen Va muy rojo, va muy rojo este No pasa nada tío Buena Ah, coño, me creo que Lo he descargado Buena ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! 1, 1, 1 Tenéis uno solo, ¿eh? Tú, aguanta, 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 aguanta Ok ¡Suscríbete! 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 delante la he leído wow tío me iría a subir arriba no, van a venir dos en hiperseguro escúchame, le damos mucho a lánzaro al primero y cae izquierda, izquierda buenisimo, esta bien atrás, 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 atrás le he dado un francazo madre mía, le he dado un francazo tío tú, vamos a uno, uno, uno ve piñatín gírasela venga, va, si, si, si tráetela, tráetela al al hiper, eh le he dado un hiperal de atrás vale, listo ah 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 Es que me creía que el que tenía Boomer era el otro, tío. El que estaba en Boomer, ¿sabes? O es la puta. Espero que duela. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Igual, si sabes que estoy de aquí. Si no, de aquí no me voy a ir, ¿eh? Ya me puede hacer igual el boom que le cazo la mocha. O sea, si se lo pilla en movimiento, lo mocha, ¿sabes? Eso es así. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Listo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! Espérate que me saco un moco. ¡Ah! Ya está. ¡Me dispara! ¡Me dispara! No hay nada de que avergonzarse. ¡Ojalá! ¿Tú vay vosotros, boomer, bollo o piña? Sí, sí, os lo digo, lo digo. Es así. ¡Eh! Dos. 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 Me tiras flach, ¿eh? ¡Ya no eres tan duro! Te avanzan, ¿eh? ¡Vamos a hacerlo! Se ha ido el cabrón. ¿Este tío que lleva a Boomer? ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Se ha tenido un mal día. ¡Vamos a hacerlo! Vale, listo. ¡Vamos a hacerlo! Quería ir a Codos. ¿Veis con la viva? Malísimo, ¿sabes? El que me ha avanzado la pito. Va rojísimo yo. Tú, tú me adelantas, da lancer tú, ¿sabes? Por izquierda. ¡Enemigos! Pío en hiper, pío en hiper. Sí, sí. Pusadle, pusadle, pusadle. Os cubro del del Boomer. Chao. Me encanta cuando hacen eso. Sí, sí, sí. Bueno, tío. Estadera. ¡Tú formas! G razón. Tok assuming. ¡No tiene uno de los años! ¡No tiene lo que ha zurir! Duentro en focoustos...